Rugido, ruedo, nos vamos. La ansiedad nuestra y la ansiedad de ellos, me imagino, porque esta pandemia nos atravesó a todos. Y bueno, el clásico que vuelve a Rafaela, que es el turismo, carretera, volver al autódromo. Antes hablábamos de las familias, los grupos de amigos. Irse ya un miércoles para toda la fiesta del ruido de los autos del fin de semana. Ha cambiado mucho eso. Ha cambiado eso, pero afortunadamente han podido volver. Nos vamos a saludar al presidente de la Subcomisión de Automovilismo de Rafael, Adrián San Martino. Adrián, buen día, bienvenido al programa. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muchas gracias por la comunicación. No, a vos, porque vienen estos días así full time y ahora desde el autódromo. ¿Qué día que les ha tocado, Adrián? El sol que los acompaña, primero. Hasta ayer un viento impresionante, tres, cuatro días de mucho viento, pero hoy un día la verdad que muy lindo y para mañana también tenemos pronosticado un muy buen clima. Bueno, Adrián, lo que ha significado esta pandemia, ¿no? Que nos atravesó a todos. Primero, la gente que está viendo de Brinkman y de la región, ustedes ya están ahí. Digo, ¿se puede llegar hasta el autódromo? Digo, ¿puedo comprar una entrada en las últimas horas y acercarme para este fin de semana, viernes y sábado o no? Bueno, nosotros hemos habilitado la presencia del público para el día sábado solamente. Por el hecho de que no se puede pronostar esta noche, no estaba permitido por el decreto. Pero tenemos un remanente de entradas en la cual mañana, a partir de las cuatro de la mañana, va a estar el verdadero ingreso y ahí vamos a tener puestos de venta de entradas. Claro, porque imaginate, después de tanto tiempo, la gente no se va a querer quedar afuera. ¿Cómo se han organizado lo previo a que le habiliten estas fechas, que también se tiene que modificar los días, atendiendo que hay elecciones el domingo 12? Digo, en lo sanitario, ¿cómo tuvieron que planificar absolutamente todo? Bueno, no sé si se alcanza a ver en la imagen, en la parte de atrás, a ver si perdonen la de publicidad. No, se ve perfecto. No, se ve perfecto. Las carpas sanitarias, donde se hace el sábado obligatorio a toda la gente que quiere ingresar a boxes. Así que el control de la GPC es muy, muy estricto con este tema de la pandemia. Así que, por eso también tenemos la restitución de un solo día de habilitación para el ingreso del público. Esta pandemia nos obliga a estar continuamente, nos hace estar tomando decisiones que jamás hubiésemos pensado tomar nosotros, porque restringir el público en una carrera de Rafaela era algo impensable hace dos años atrás. Y hoy nos toca convivir con esto. Así que le pedimos a la gente, al público, sabemos que nos acompaña muchísimo toda esa gente de Brinkman y toda su zona, le pedimos tolerancia y comprensión, que ya para nosotros es un logro muy importante que tengamos la carrera y que tengamos la habilitación de público. Esperamos que el año que viene se pueda normalizar y tener una actividad normal, un evento de gran trascendencia así, en forma normal. Claro, lo que mueve el GPC, verdaderamente. Gente de todas las provincias, de distintos puntos del país, que se concentran en distintos lugares y que llegan año a año a este autódromo, en este caso desde el 2019, que no lo han podido. El tema de boxes, digo, los pilotos también y todo el equipo de trabajo, con hisopados, previos, ¿se puede ingresar o no? Digo, eso va a estar bastante limitado también. Muy, muy limitado. Te comento una pequeña anécdota. Nosotros en la comisión directiva somos 23 integrantes y solamente están habilitados para entrar a boxe dos directivos de la institución. Ustedes saben que una comisión directiva, mientras dura el sexto mandato, son los dueños del predio, los dueños del ciclito. Imagínense que hay 21 personas que quedan afuera tratando de cumplir el protocolo y poniéndole el pecho a las balas para que pueda desarrollarse este evento de la mejor manera posible. Claro, muy restringidos. Claro, son muy estrictos, digamos. Porque sabemos que, claro, siempre hay mucho movimiento y un equipo de trabajo realmente inmenso. O sea, nombrábamos antes nosotros cuando arrancamos el programa y llevando a la gente de acá de Brinkman, ya se instalan un martes o un miércoles, jueves, viernes, sábado, pensando en la carrera del día domingo. O sea, que es imposible por ahí. Me imagino las miles de consultas que les llegaron esta semana para poder ingresar al autódromo. ¿Cuánto es la cantidad entonces de espectadores que tiene la posibilidad de ingresar el sábado, Adrián? ¿El sábado, Adrián? 3.500 entradas habilitadas. Claro. Tenemos un compromiso de que si hay mayores, no sé si se venden, una habilitación de algunas entradas más. Pero eso todavía no lo tenemos habilitado. Bien. Adrián, ¿me podés mostrar un poco el autódromo para toda la gente de acá de Brinkman? Mostrame el movimiento, lo que puedas en estos momentos donde estás ubicada. En estos momentos donde estás ubicado. Sí, lamentablemente estoy en el ingreso, en las acreditaciones. No se puede demostrar mucho porque es donde se realizan las acreditaciones. Ustedes me llamaron en este momento, estamos acá, pero bueno. Por lo menos se ve la parte sanitaria, el ingreso de los equipos, pilotos y sponsors. Hoy está habilitado solamente para eso. Bien. Lamentablemente, a ver si se ve un poco más, pero se ve el furgón sur. Sí, está bastante lejos de todos modos. Sí, está bastante lejos de todo modo. De todos modos vemos mucho, mucho movimiento, digamos. En la parte sanitaria, es, digamos, equipo de gente que tuvieron que poner ustedes, de la subcomisión, hay gente de la municipalidad, digamos. ¿Quiénes los acompañan allí? No, nosotros somos eternamente agradecidos de la municipalidad, todo el apoyo que nos da la provincia, todos los grupos de trabajo, llámese voluntarios, colaboradores de la institución, de la subcomisión de automovilismo. Muchísima gente comprometida que viene a trabajar sin cobrar nada por amor al automovilismo, amor al club. Así que esas cosas son las que hacen grande a las instituciones. Les debe pasar a ustedes también. Cuando uno va a hacer un pedido de colaboración y ve que el proyecto es interesante, toda la gente colabora. Bueno, nosotros somos eternamente agradecidos de toda la gente que nos apoya, que colabora desinteresadamente. Si no, sin el aporte de toda esa gente, sería imposible realizar un evento de esta magnitud. Claro que sí. Bueno, Adrián, no queremos robarte más tiempo, agradecemos tu predisposición, pero bueno, están avanzando la vacunación a nivel país, más también en el interior, donde estamos ubicados nosotros, donde el porcentaje es bastante alto, ¿no? Esperan que a lo mejor en los próximos meses ya tengan habilitación de más público, de que realmente en poco tiempo puedan tener la fiesta que era antes del automovilismo allí en Rafaela y en el país, en realidad. Bueno, nosotros nos puso muy contentos de hacer que en el partido de la selección ya haya habilitado 21.000 espectadores. Nosotros mañana vamos a tener 3.500 acá en Santa Fe, que creo que es el primer evento masivo que se hace con entradas, con público. Y bueno, ojalá se pueda recuperar la normalidad que tanto deseamos. Yo quiero que reiteres el pedido para toda la gente que está viendo, y sabemos que muchos ya a lo mejor han logrado tener su acceso, que por favor se comprometan, ¿no? Ese comportamiento de seguir cuidándonos porque la pandemia no ha pasado. Y si colaboramos entre todos, estos eventos se pueden llevar adelante, pero ser responsables todavía. Así es, así es. Bueno, le pedimos colaboración y tolerancia a toda la gente que nos va a acompañar. Adrián, no te robo más tiempo, te agradezco enormemente por estos minutos con Ed, con todos arriba que embringuan. Así que un abrazo y nos vamos a mantener en contacto. Lo mejor para hoy y para mañana. Hoy y para mañana. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación y los esperamos a todos los que quieran asistir acá. Gracias. Un abrazo, Adrián. Hasta luego. Un abrazo. Adrián, hasta luego. Chao, chao. Igualmente. Gracias. Chao, chao. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Queríamos mostrarte por lo que significaba, ¿no? El regreso del turismo carretera. Chao, chao.